Pues muy buenos días, tardes o noches, como es nuestro saludo habitual, porque evidentemente, como os digo siempre, no sabemos cuándo nos estáis viendo, ventajas que tiene hacer un programa vía internet y vía YouTube. Este podcast que podéis ver bien en nuestro canal o bien en News Diario, que sorprendentemente siguen acogiéndonos en su sección de cultura. Seguimos creyendo que nadie nos ve, que nadie nos ve del periódico. Yo estoy convencido, yo estoy convencido, Tenorio, de que en News Diario nadie sabe que estamos ahí. No, yo creo que no, porque somos enchufados nada más, pero vernos, la gente nos ve porque vemos el contador de visitas creciendo en cada programa. Pero no creo que nadie de la redacción nos haya visto, del periódico que nos haya visto, pues si me hubiera inmediatamente mandado una carta, como en aquella película de El fantasma del paraíso, dice, no recibir jamás, que era lo que le decían al compositor aquel. Bueno, pues dicho esto, tenemos hoy el gran placer de contar con un ámbito muy especial, una gran actriz, Cristina Gallego, para la que ya pedimos un fuerte aplauso de las hordas que nos ven y de los que estamos aquí. ¡Hola, Cristina! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, sí, bien. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno... Gracias por invitarme. Nada, nada, ya sabes que estás... Y de comer y de beber, ahí estoy. Ya, 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 esto... Oye, y esto que yo no lo sabía, me tuvo que decir, Carlos... Que me gusta mucho comer y beber. O sea, comer, sí, soy consciente de ello porque hemos comido juntos, pero lo de beber, tu afición al vino, no era consciente y me tuvo que decir, Carlos, oye, tu amiga Cristina es una famosa conocedora del mundo de la etnología. Digo, no puede ser. Ahí voy, ahí voy, pasito a pasito. Voy poco a poco. Bueno, para los pocos que no sepáis quién es Cristina Gallego, que debe haber uno o dos en toda España que no sepan quién es, pues es una enorme... Yo creo que es la mejor actriz de comedia que tenemos en este país, lo digo sinceramente, se lo he dicho siempre a ella, ahora es colaboradora del intermedio, donde, bueno, pues sale haciendo diferentes personajes, todos con unos sketch excelentes y después ha sido parte de una compañía de teatro, de una ala grotesque, que ha sido... Bueno, para mí tenéis una obra de teatro increíble que se llama Sin balas, que fue donde yo la conocí. No te voy a... Mira, esto igual está mal que lo diga, pero estamos trabajando en ello, porque Sin balas se cumple ahora una década casi y, bueno, pensamos que no tuvo la visibilidad que tuvo que tener, nos pilló la crisis, un momento complicado y queremos darle una segunda oportunidad y, bueno, estamos luchando, Elena Lombau y yo, por volver a... Pues te voy a dar una primicia, porque yo he propuesto, me he tirado al barro, he propuesto en un sitio, que no te voy a contar todavía, hacer esa obra sin hablar con vosotras. ¿En serio? Pero bueno, eso se llama conexión. Y tengo hasta presupuesto, no digo más. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues Cristina ha hecho también mucha televisión, hizo una serie que es por la que mi hija sobre todo se aficionó a... O sea, no es que se aficionara, sino que la reconocía antes de trabajar con ella, se llama Mónica Cheff, que es una serie de Disney Channel y después hiciste una serie de televisión gallega que, perdóname, que no he encontrado ahora el nombre, pero sé que eres bastante famosa en Galicia por esta serie. Pero es Viradeira, pero la gente dice Rian Sheira o, bueno, lo que te está pasando. Sí, porque yo tengo una compañera de trabajo que es muy gallega, o sea, no se puede ser más de Vigo. Entonces, cuando le dije que te íbamos a entrevistar y que ibas a ir en el programa, dice, ah, pero si es Cristina, pero si es allí en Galicia, es famosísima. Me encanta Galicia, ya sabes. Y Viradeira fue una pedazo de serie. Muy buen recuerdo. ¿Y de qué te viene esta afición al vino y a la enología? Porque realmente es una afición que compartes con nosotros, ¿no? Sí, pues mira, a mí me vino cuando yo entré a currar en un restaurante, yo curraba de noche y dije, no quiero currar más de noche. Y entré a currar en un restaurante que era vinoteca. Y en la entrevista de trabajo, bueno, y era, claro, había que servir cafés, yo no había servido cafés nunca. Y mi jefa, la que luego fue mi jefa durante cinco años, me dijo, ¿sabes servir cafés? Y dije, no tengo ni idea. Le hice un cortado y me dijo, es el peor cortado que me han hecho en la vida. Y luego me dijo... Estás dentro. Estás dentro. Y me dijo, ¿sabes algo de vinos? Porque este restaurante es vinoteca. Y le dije, no tengo ni idea de vinos. Y me dijo, de acuerdo, pues empiezas mañana. Y empecé, me dijo, tienes que estar preparada y tienes que formarte un poquito para saber lo que vendemos. Y empecé a hacer catas y a conocer... Y ahí, bueno, se me abrió una ventana que hasta hoy, o sea, me fascinó. Desde aquel día empecé, bueno, empecé a estudiar todo lo que pude de vinos. Y bueno, y me pillas, ya te dije, con el título de sumiller, recién sacado del horno. Vamos, terminé el curso, terminamos en septiembre. Durante la pandemia, además, he podido continuar. O sea que, bien, soy sumiller, no especializada, pero sumiller, ahora tengo que coger experiencia. Hay que seguir, vamos, al final es eso. Bueno, Carlos, gracias por haber participado en este podcast durante esta temporada. Ya, ya puedes. No queríamos decirte, pero queríamos que vieras que tú mismo... Sí, tú. ...que tienes que ponerte las pilas o tenemos relevo para ti. Así que más vale que las recomendaciones de esta semana sean buenas, muchachos. Bueno, pues sin más dilación, vamos a ir con las recomendaciones de esta semana de nuestro amigo Juan Norrey. ¿Qué nos traes, querido amigo Juanito? Pues hola, hoy estaréis sorprendidísimos porque yo, un tío que siempre voy muy elegante, me veis con un polo de rugby, pero eso tiene su explicación, ¿verdad? Luego la cuento. Bueno, hoy que buscaba algo estacional, como siempre, pues he hecho un curry de níscalos. Sí, yo no sé, la verdad es que, con sinceridad, no soy muy amante de los níscalos, sí del curry, pero creo que hacen bien el guiso y tal, prefiero la seta de carro. Bueno, pues nada, muy sencillo, he hecho un sofrito y luego con un poquito de agua los he guisado y como que es que el níscalos liga muy bien. Y luego con leche de coco y curry y ya está, lo tiene más... La verdad es que iba a hacer unos níscalos clásicos, pero la glié un poco entonces el curry siempre... Siempre es muy... que lo sabéis que iba a hacer un guiso de níscalos. Y bueno, el polo de rugby, ¿por qué? Porque esta semana se han cumplido cinco años de la desaparición de John Alomu, que fue una persona que dio a conocer el rugby en el mundo, quizás. Y aparte, esta semana los Pumas han ganado por primera vez a los All Blacks, que eso es un hito. Y yo soy muy fan de este equipo, de Rains, te voy a verle todos los años a algún sitio de Europa, son de Dublín. La última vez estuve en Coventry, geniales. Entonces, la música que va a sonar, que está sonando de fondo, es Eta James, cantando el Sweet Low, Sweet Chariot, que es una canción de esclavos, que han hecho suyas los aficionados ingleses. Y la cantan en el estadio, lo he escuchado en Twickenham, y la verdad es que emociona bastante. No soy yo muy fan de los ingleses en el rugby, pero es verdad que son muy buenos y la canción es muy chula. Y esta versión mola. Y el libro que recomiendo es el libro de la fama. ¿El libro de la fama qué es? Bueno, pues imaginaos... No es el nuestro, no es nuestro libro, no es nuestra vida. No. Imaginaos que en 1905, van a coger un grupo de la gente, los buenos que juegan al rugby en Nueva Zelanda, se montan en un barco y van a Inglaterra, con el tipo de contacto que podía haber entre unos ingleses y unos tres meses. Y no había noticias, ellos jugaban al rugby y ya está. Y llegan a Inglaterra, entre, bueno, pues la gente, pues esto, pues aquí ha venido a pasar el rato. Bueno, pues los puntos que cosecharon fueron 830 puntos a favor y concedieron 39 en contra. O sea, aquello fue terrible en todos los partidos. Se comitieron en los All Blacks, lo que son hoy los All Blacks, que son una marca realmente. O sea, la gente que mejor juega al rugby. Y consiguen que a su selección en televisión no pongan New Zealand, pone All Blacks. O sea, es una cosa, es como si pusiera La Roja o, es un nombre horrible, por ejemplo, o, no lo sé, o La Surra, Italia, ¿no? Que no, All Blacks. Y es un libro bastante mola, pues es muy edificante. Y esa es mi recomendación de hoy. Pues muy bien, panito, muy bien. No ganas de saber qué vinos nos recomienda Cristina, que a mí me gusta el vino. Lo bueno llegará al final. Tengo ganas de escuchar a Carlos, a ver qué vinos nos voy a gustar todo. Yo siempre te prefiero escuchar de a ti. Los míscalos es una cosa tremenda, porque yo creo que la humanidad se divide entre tortillas con cebolla y sin cebolla, pero también gente que le gustan las setas y gente a la que no. Yo creo que los que estamos aquí a todos nos gustan, pero hay gente que las rechaza de manera visceral, casi con ardor guerrero, diría yo. Yo reconozco que los míscalos tampoco son mi seta favorita, pero ahora que me estoy hinchando la seta silvestre, las trompetillas negras. Muy bien. A mí me gusta la de cargo, la de cargo me parece la más fina. La de cargo. Yo soy incapaz de reconocer unas de otras, pero no tengo ningún tipo de paladar, me las como todas y me saben bien. ¿De vosotros? Tenorio, todas las setas son comestibles, todas las setas son comestibles, al menos una vez en la vida. Al menos una vez. O sea, es que te muera, no, claro. O sea, dos veces, no todas son dos veces comestibles, pero todas una vez. ¿Cómo? Estamos en época de setas. Cualquier cosa cotidiana con la filosofía y la metafísica, Edilla, es fascinante, de verdad. Te lo digo, ¿qué enseñanzas vitales traemos de las citas que nos regalas día tras día? Oye, y hablando de... Fíjate, lo decía lo de Rubi, hasta yo tengo un polo de los All Black estos y no he visto en mi vida. Bueno, Carlos, ¿qué nos traes hoy entonces? Espero que estés a la altura, te estás jugando el puesto, amigo. Estoy en el filo de la navaja. Pues mi recomendación de hoy es Bodegas y Viñedos Ecológicos Odum, una bodega situada en la comarca del Altiplano, la región de Murcia, con viñedos en Yecla y en Jumilla, producciones muy limitadas y exclusivamente en ecológico, es decir, que cumplen con los parámetros que otorga esta certificación. España es un gran productor de ecológico, todo tipo de alimentos y bebidas, no es un gran consumidor, pero somos uno de los grandes productores a nivel mundial y, bueno, poco a poco me gustaría ir trayendo más vinos que tiene la certificación ecológica. Tengo aquí dos de sus vinos, este que es Sia, Organic Wine, que es un Sira ecológico, y Odum Selección 2.0, que es un cupás de Garnacha, Monastrell y Sira, en distintas proporciones. Son vinos muy expresivos, me atrevería a decir que son exuberantes directamente, y con una muy buena relación calidad-precio, que es lo que nos gusta recomendar aquí. Paso a la recomendación literaria. Booming ha escrito el libro que yo quería leer y, bueno, pues es un libro sobre revolución, alienígenas, comunismo y arte proletario. Booming es el seudónimo de un colectivo de artistas italianos que trabajan de forma conjunta. Son una evolución de un colectivo que se llama Luther Blissett Project y privilegian la obra sobre la fama del autor, por eso escriben con un seudónimo. Esta novela es interesantísima, como todas las anteriores, y recomiendo investigar quiénes son Booming en internet a la gente, porque además gran parte de su obra se puede descargar gratuitamente porque ellos tienen una idea bastante especial de los derechos de autor y, bueno, son una gente muy interesante. Y terminó con una recomendación musical que se llamaba Conexión, una banda de Spanish Soul, como se llamó, que se formó en Madrid a finales de los 60, de la mano de Luis Cobos, que fue el ideólogo de esta banda, y el que juntó a la gente con una potente sección de viento y antes de convertirse en una banda de rock sinfónico hicieron grandes temas y fueron los reyes de la pista de baile junto a los canarios o los pop tops. Y, bueno, ahora va a sonar el tema Stronglover y a ver qué os parece. Cuando miras en la enciclopedia, la Wikipedia, la entrada de conexión, ya me temía que en algún momento del texto iba a aparecer ese famoso atributo que es seminal. Banda seminal de... Banda seminal de... Banda seminal de... Recomendar vinos calidad-precio porque vinos caros... O sea, no se puede comprar a todo el mundo y, claro, un vino de... Bueno, no sé el precio de los que has dicho, no sé en qué precio oscila más o menos. Pero, claro, por 40 pagos puedes recomendar vinos muy buenos, claro, pero no todo el mundo se puede comprar un vino de... Claro, es que por 40 pagos no hay ni que recomendarlos, correctamente. Yo tengo una lista de vinos, mi famosa lista, que al final, bueno, voy a ir regalando a aquel que... Pero es muy personal. Y tengo vinos de hasta 10 euros que a mí me interesan mucho, que me parecen muy buenos, calidad-precio. Es decir, poder comprarte un vino por menos de 10 euros y que incluso a mí hay algunos de esa lista que me gustan más que vinos de 20 pavos que he probado, por ejemplo. Claro, eso es lo difícil. Es decir, luego ya lo he ido completando a lo largo del curso con espumosos, vinos blancos, champán, sal... También es una cuestión de derribar mitos, porque ayer, justo ayer hice una cata en un local en Barajas y el primer vino fue un vino de Nueva Zelanda con tapón de rosca. Y, claro, la gente está acostumbrada a la presentación habitual nuestra y en otras partes del mundo tienen otra forma de verlo. Casi todas. Y, bueno, es una cuestión de... Soy de esas todavía. O sea, cuando he ido... Estuve en Ámsterdam en diciembre del año pasado y me pillé un vino y cuando me di cuenta que era de rosca me enfadé un montón. Y ya dije, un vino va a estar muy malo. Y hay algo que es verdad que es muy cultural, que el tema del corcho... No estamos hablando solo de conservarlo bien, sino de algo más romántico y a mí me encanta el corcho, claro, pero también hay que derribar mitos. Sí, sí, es verdad. Bueno, en cualquier caso, lo que nosotros tratamos de hacer siempre en BombiBank, que lo decimos siempre, es que para ser un BombiBank no tienes por qué gastarte mucho dinero. Lo que tratamos siempre de hacer es combinar productos de mucha calidad y muy curiosos y muy especiales, pero que estén al alcance de todos los bolsillos. Porque, como vosotros decís, yo recuerdo una vez, una de las pocas veces que yo he tenido jefe en mi vida, que ocurre en una sala de exposiciones de la Caixa, que mi jefa, yo era el botones, qué diablos, no era el muchacho de los recaos. Y mi jefa me mandó al corte inglés a comprar un vino, me dijo, compra... ¿Qué vino? Compra, dice, el más caro. Claro, así nunca te equivocas, ¿no? Ya es el más caro que había, pues ese compré. Cárgalo a la cuenta de la sala de exposiciones. Fabuloso. Es decir, que después no lo caté, porque no era para mí, era para sus invitados. Pero eso nunca te equivocas, ¿no? Pues eso, lo que intentamos en Bombiván es hacer eso, es buscar la mejor relación calidad-calidad-Bombiván. No calidad-precio, porque eso nos podría llevar también a sitios en los que no nos gusta estar. Bueno, y amigo Antonio, ¿qué cerveza nos traes hoy? Lo comentábamos la semana en el podcast anterior, que sin ir más lejos, el último pedido que hice yo de vino fue todo recomendaciones de nuestro compañero Juan, y el más caro era 14 euros. O sea, que esta es la filosofía que llevamos aquí, con intentar disfrutar de la vida, pero sin romper el bolsillo. Era una de la terra, ¿no? Era más caro. Sí, yo creo que ese era el más caro. Era una de la terra que... Pero bueno, eran todos... La media de precio era 10 euros. La media de precios del pedido era 10. O sea, que eso es lo mejor. Y luego, antes de entrar con las recomendaciones, ha hablado Juan de los All Blacks. Tengo que contar esto aquí, por contarlo en algún lado, que es que le pusimos a mi hija de 4 años lo de la jaca de los All Blacks de Nueva Zelanda, lo pusimos en la tele, y entonces ahora el nuevo juego que tenemos que hacer en casa es bailar la jaca en el salón. Pero si tenemos unas jacas familiares... Tienes que grabarlo. Esto es una cosa que... Hay testimonio geográfico de eso. No, no sé si debería verlo, porque debe ser muy ridículo verlo desde fuera, pero... Para tu reputación no debería, pero para tus amigos sí. Para mis amigos sí, para mis amigos sí. Pero bueno, vamos con la recomendación de cerveza. Os traigo una de cervezas Guineu, a ver si se ve bien, Doctor Calypso. Esto es una colaboración entre Guineu, que es una de las cerveceras de Cataluña más potentes que hay, con Doctor Calypso, que es una banda seminal del ska catalán. Es una banda seminal del ska catalán. Y lo llaman una half-hipa, que en realidad para mí una half-hipa es una peyel con... Una peyel más lupulada, porque hipa... O sea, bueno, siempre en este mundo se... Mira, ¿has gustado, Cristina? Y se nos han marchado. El gato que quiere salir. El gato. Una half-hipa en realidad para mí no existe, pero bueno, siempre tienen que poner nombres y lo llaman half-hipa y ya está. Esto nació como una colaboración puntual entre la banda y la cervecera. Lo he hecho aquí para que veáis el color. Espera, que lo he echado muy fuerte. Ahora bajará. La lata es muy grande. Así se ve el color. Sí, es una cerveza rubia, muy... A ver, espérate. Ahora cuando baje la espuma la vuelvo a meter. ¡Qué rica! De pronto. Y es una cerveza que está muy ligerita. Y son estas cosas que pasan, porque a veces con esto, la cerveza artesanal, pues hay bandas de música que quieren hacer una edición especial con su nombre, pues para hacer publicidad por un disco nuevo que han sacado, por lo que sea, pero esto que salió como una cosa especial ya se ha quedado y diría que es de las cervezas de cervezas guineu. Es de las más... O sea, una de las muy conocidas. Es una cerveza muy fácil de tomar, así lupuladita, fresquita. Además, esta es sin gluten, o sea que para celíacos no hay tanta oferta y esto está muy bien, porque muchas veces las cervezas sin gluten luego a los que no somos celíacos no nos gustan tanto. Creo que esta encima está muy buena sea celíaco o no. Ya que la recomendación es la cerveza de Dr. Calypso, obviamente la recomendación musical será Dr. Calypso, pondremos la canción 2.300.000.000, por ejemplo. Es una de las bandas seminales, como le gusta a Tenorio. Son pioneros del SK, por aquí es una banda muy buena, una banda muy completa, que lleva bastantes años y que está muy bien y para los amantes de este género la conocerán y los que no, pues es una buena manera de entrar en este género musical. Y luego por acá vaya, porque estamos en Cataluña, recomendación literaria, este libro de Carlos Tannol, Taxi, que es un pepino, es una brutalidad de libros. Esto es de lo mejor que he leído en género de novela negra en muchísimo tiempo. A mí me gusta mucho la novela negra cuando esa es como muy cruda, muy suburbana, muy casi de lumpen. Y esta es una novela, como dice el nombre, de un taxista que va pululando por los bajos fondos de Barcelona y todo empieza con que su mujer le dice tenemos que hablar, todo le dice tenemos que hablar, no le dice ni de qué, pero el tío ya se empieza a comer la cabeza de qué me va a decir, entonces entre que el hombre es un poco torturado y tal, se empieza a meter por los bajos fondos de Barcelona, se empieza a liar, a liar, a liar, a liar, y bueno, que al final lo pasan mal por el tío y por esto. Y a mí me gustaría porque me rechina un poco cuando en novela negra española intentan copiar la novela negra americana con el detective y no sé qué, y aquí tenemos nuestros propios bajos fondos también, hay que hacer patria del bajo fondo local, ¿no? Y entonces esta novela pues está muy bien y a amantes del género les recomiendo que le den una oportunidad a Carlos Zanon, tiene esta y tiene otra que es Yo fui Johnny Thunders que también es tremenda para que os quedéis con este autor. Estas son mis recomendaciones de hoy ahora que ha bajado las pumas, le enseño el color cómo ha quedado. Qué bonito. Mara que veáis. Rubia, rubia. ¿Cómo está la virra? Bueno, Cristina, ha llegado tu gran momento. Todo lo que estábamos esperando. A ver, tú debutes en Movibank como prescriptora cultural y enóloga. Por favor, os homené. Perdón. Calla, calla. Si hoy aquí si era yo, no soy a ver que algún día es el objetivo final. En realidad, bueno, tenía una recomendación, me ha costado elegir, luego, tendría, tengo muchas más, pero hay un vino que además que lo tengo aquí, que estaba yo mirando, mi pequeña vinoteca también y yo, y este es el que me gustaría mucho recomendar, que igual ya llegó tarde y ya ha salido hacia la palestra, pero es este vino que se llama Madre Mía que es de una bodega que se llama Divina Proporción que además yo visité, es un vino de toro, es un marietal 100% uva de toro. ¿Conoces la bodega, Carlos? Sí, hemos recomendado otro vino de esa bodega que se llama 24 mozas. Mira, 24 mozas a mí me gusta menos, pero ese, efectivamente, está 24 mozas, está este y este vendría a ser casi el hermano pequeño de otro que hay, que se supone que es una gama un poco superior que es Abracadabra, que también es espectacular, pero es que este vino lo encuentras en vinoteca, pues lo que decíamos, a 9,80 y si tienes suerte a 8 y pico lo encuentras y me parece excelente, me parece exquisito, me flipa este vino. O sea, es uno de mis top ahora mismo junto con otros que ahora diré alguno más y la bodega merece mucho la pena visitarla. Es muy pequeñita, muy familiar, lo tienes, o sea, tienes una visita que, bueno, es una bodega que estaban ampliando cuando yo fui a verle hace un par de años y después puedes comerte un menú, madre del amor, un menú donde tienes tienes 3-4 platos, te van poniendo botellas sin parar y tienes, claro, tienes guisos, tienes carne, tienes fresa, tienes... ¿Pero en la bodega? Es una locura. Sí, ahí tienen un comedor en la parte de arriba y tienen una... Me parece que el menú no llega a 20 euros o algo así, es una idea de olla y es maravilloso y este vino lo recomiendo mucho porque me parece que tiene calidad-precio, es... Bueno, ¿verdad? Y habrá cadabra también, pero madre mía soy muy fan de este. Luego hay otro que me gusta mucho, ya sabes, ahí mi conexión con el mundo maño y la garnacha centenaria, la botella, o sea, la garnacha centenaria que es una denominación de diferentes campo de Borja ha sido y sigue siendo también otro de mis top y también anda por ahí, por 9 y pico, cerca de 10 y a mí, por ejemplo, me gusta más que un 3 picos que vale 14 pavos. La garnacha centenaria es un vinazo también. Son vinos... Claro, yo soy extremeña, yo soy de vinos fuertes, soy de vinos potentes, me gusta, claro, entonces yo entiendo que, claro, cuando me dicen oye, recomiéndame un vino, digo, claro, depende porque yo recomiendo, claro, un toro, yo recuerdo hace años que tomabas un toro o un jumilla, te hablo de muchos años y aquello era difícil de... Lo hemos comentado eso, lo hemos comentado que te dé... No, verdad, nosotros de hace, yo que sé, 8 o 10 años se dan... Decías, tío, tío, qué valiente y ahora te lo tienen unos vinazos y jumilla también. Y Aragón igual, pasaba lo mismo a Aragón. Deberíamos de organizar una excursión a esa bodega a hacer un bombiván desde ella, que es la segunda vez que la recomendamos, creo que no estaría nada más que fueran tomando nota y nos invitaran a hacer una cata. No, además, ellos son conscientes de que ya les hemos recomendado, o sea que... Oye, yo me apunto, yo os hago la visita. Hombre, que... Bueno, si tus obligaciones te dejan, claro, ojo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y luego, bueno, de jumilla, por ejemplo, que también lo habéis comentado ya, Juan Gil, por supuesto, que yo creo que también es bastante... Pero Juan Gil, etiqueta de plata, es... Me parece excelente también. Claro que eso me han gustado, si hay gente que, oye, que le gustan vinos pues más ligeros, que no tengan tanta presencia, pero... A mí me das un vino de estos y me gusta mucho y recomendaría más, pero oye, ya me invitéis otro día y al mismo tiempo. claro, claro, cuando quieras. Y me voy a recomendar una canción, es que... Las canciones que yo recomiendo son tristes. Fíjate que contraria, o sea, que contrasentido con la gran actriz de comedia que eres tú, bueno, gran actriz en general, pero de comedia, por supuesto. Sí, pero soy aquí en casa con mis... Soy una melancólica. Ahí te vienes abajo, ¿no? Oye, lo que yo no sabía... Hoy viene por la tarde. Bueno, hoy me voy a abrir este vino, ¿ves? Y me voy a poner The Night We Met, La noche que nos conocimos, de Lord Huron. I am not the only traveler who is not repaid his debt. I've been searching for a trail to follow again. Take me back to the night we met. ¿Qué estará sonando aquí ahora mismo? ¿Esa es la que nos ibas a recomendar? Esa es la que os iba a recomendar. Perfecto. Sí, que nos conocimos, me parece así. Sí, me gusta mucho, soy muy romántica, muy nostálgica y muy melancólica. Es verdad que... Oye, Cristina, que está sonando la canción, Cristina, yo lo que no sabía es que tú también haces tus pinitos cantando, porque... Ah! Lo acabo de ver en tu web, porque he querido... Ah, mis... Hacer las cosas medio profesionalmente y he entrado en la web a ver si había algo nuevo que no supiera. en la web por... Ah! En lo que no aparece tu mejor trabajo, un sempre de cien años, te recuerdo. Yo también me avergonzaría, no te preocupes. Jamás, jamás. Bueno, Cristina fue la protagonista del... Empezamos en una estación y terminamos en otra. Yo me acuerdo que empezamos en verano algo así, claro, nos llevó... Nos llevó bastante tiempo. Sí, bueno, Cristina, ya lo sabéis que nosotros somos todos de la letra y Cristina fue la protagonista del documental este que hicieron los 50 sobre el Vicente Calderón y yo le estaré eternamente agradecido porque, como le decía antes a Carlos, antes de que se conectara, es de las pocas actrices que te da mucho más de lo que le pides y eso siempre es un gusto cuando trabajas con una actriz. Pero lo de la faceta musical no la conocía. ¿Lo has intentado alguna vez hacer de manera, entre comillas, más profesional o lanzarte a...? No, porque tengo amigos músicos a los que respeto muchísimo. Entonces, quiero que estén siendo mis amigos. Y nada, cantó canciones tristes que además me dijeron pero el ukelele no es para cantar, no se puede tocar canciones tristes con el ukelele. Y dije, anda que no. Todo, yo lo puedo versionar, todo en muy triste. En muy triste. No me pide tocar. Yo sé que el ukelele es un instrumento que te da. Si has escuchado alguna, son, bueno, entonces, bueno, es mi manera también de... Me gusta mucho, tengo una voz, ya has visto, yo tengo una voz muy pequeñita, pero bueno, que me sirve para... Pero es verdad que hace muchos años tuve un medio grupo de versiones de canciones tristes. Pues ahora, ahora que te va bien en la tele es el momento ideal para montar un grupo y que lo lleve yo porque en esas facetas fracasarás como todo lo que pasa por nuestras manos. Entonces, digo que da menos rabia porque si fracasas en un lado y en otro tienes éxito pues no te importa. El problema es cuando fracasas en todo, entonces no te lo recomendaría. Pero ahora sí, ahora podemos hacer negocios y seguro que nos va bien. Dale, dale. Oye, pues nada, yo he escuchado lo que tienes en la web y realmente me he sorprendido porque me ha gustado mucho y el ukelele, os acordáis cuando... Ahora ya ha bajado un poco, ¿no? La moda de los grupos con el ukelele, pero hubo unos años que era una cosa, era una típica turra, y que es un sonido agradable, a mí me gusta, pero claro, hubo un momento de sobreexplotación del ukelele como instrumento de grupo indie que afortunadamente parece que ha remitido un poco porque no sé hasta qué... Te da la sensación de que hay mucho porque como sigo, claro, para tener nuevos acordes y cosas, sigo a un montón de gente, claro, del mundo con los ukeleles y tal, y digo, mira, pero hay gente que hace auténticas virguerías. Yo cuando veo cosas digo, pero ¿dónde voy? ¿Pero qué pretendo? Hay un chaval que es un genio del ukelele. Pero tú vas del rollito triste que con el ukelele eres única en tu... No, pero es verdad que ahora, mi mujer ahora está mucho, bueno, lleva un año y pico también mucho con el ukelele porque... Sí, no jodas. Yo supongo que cuando vives en un piso en Madrid te apetece tocar instrumentos pero yo qué sé, como que la guitarra ocupa más porque mi mujer sabe tocar... Bueno, mi mujer sabe tocar muchos instrumentos pero con el ukelele lo veo como muy... Una cosa para tener a mano. Una cosa para tener a mano. Una enseguida. Pero macho, Antonio, es de verdad, es que yo lo que no entiendo es por qué estás tú aquí si le interesante es a Aurora. Aurora es la que sabe de cerveza. Porque luego le da pero cuenta. Yo no valgo para nada pero soy muy descarado. Va por ahí. Y ella que es la cabeza intelectual de esta familia pero luego es más tímida. Aquí puede tocar el ukelelele, es la que sabe de cerveza, es la que sabe de todo. Ya me pasaré yo por la virratón y hablaremos de este tema. Por cierto, antes de despedir, ¿en qué andas metida? Abate de tu participación en el intermedio, que no sé si lo hemos dicho al principio. Sí, sí. ¿En qué andas? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Mira, estreno el 3 de diciembre, estreno una función que teníamos prevista para mayo de este año pero obviamente no pudo ser. Matadero, estreno una función que se llama Yatenre y ahí vamos a estar tres semanitas en la sala Fernando Arrabal. O sea, que es una función muy bonita. No es comedia, no es comedia, es una función muy conmovedora, muy... es drama, digamos, es emotiva y es con muchas ganas, la verdad, es frenar. Y ahora, voy a terminar un rodaje con Fernando Colomo, un personaje muy chiquitito en una peli, pero muy feliz y muy contenta porque, oye, currar con Fernando que es como para llevarte la casa, es maravilloso. Sí, es majete. Sí, sí, o sea, es un entanto. Yo creo que está por encima del bien y del mal ya, Fernando Colomo ya... Sí, está, o sea, le ves y está como... Él está en otra... Sí, en otra ligera, tranquilo, es un ser maravilloso, muy bien, así que bien, estoy ocupada y contenta. Oye, teatro, televisión, muy bien. Y esto del teatro, qué bien, de verdad, porque nosotros que estamos todo el día aquí en el podcast hablando, pues eso, de intentar que la cosa salga adelante, que no se caigan los proyectos, apoyar todo lo que podemos a la gente que siga haciendo cosas en directo, porque, porque mira, yo tengo un grupo, Carlos tiene un bar, Dilla sus labores, tiene un establecimiento en el que se come y se bebe, pues imagínate, nos va nuestra pasta y nuestro espíritu en ello, pues el saber que la gente se vuelve a animar a hacer montajes teatrales y a ponerse delante del público a ver cómo funciona. Imagino que estáis con restricciones de aforo y todo esto, pero bueno, hay que sacarlo adelante como sea, ¿no? Claro, yo no sé, yo veo a la gente con ganas, yo he estado yendo al teatro y veo las salas, lo que, bueno, la disponibilidad que hay, pero veo a la gente con ganas de ir al teatro y de ver conciertos y de ver funciones y eso me anima bastante. Sé que igual el día 2 nos dicen, oye, chapan los teatros, que nos puede pasar y es un poco tocado, pero de momento yo creo que, bueno, que vamos para adelante y yo estoy pensando que vamos a estrenar y todo. Sí, seguro, seguro. Vamos a estar optimistas, que es que si no... Cristina, que muchísimas gracias, de verdad que... Nos ha sido un placer. Nada, nos lo hemos pasado genial, que nada, que sabes que te quiero mucho y que te alegro muchísimo de que te vaya genial, que te lo mereces y yo creo que esto nada más que lo bueno todavía está por llegar, o sea, imagínate las cosas chulas. Ahora sí, es verdad, disfrutando el momento, sí, y nada, pensando en que lo mejor, eso sí, está por venir para todos y que lo celebremos y con un vino. Oye, queda pendiente esa visita a la bodega. Claro, esto aquí ya está grabado. Si avanzáis o algo, tenedme en cuenta. Esto, los señores de News Diario, ya queda registrado para siempre en su servidor multimedia, o sea, que esto ya no es, ya no hay quien lo borre, amigos. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene. Gracias, Cristina. A vosotros. Podéis ver todos los días en, bueno, todos los días que se emite el programa, claro, en el intermedio y a partir de diciembre, me has dicho, ¿no? Ah, la función, a partir del 3 de diciembre. Ahí está. A partir del 3 de diciembre en Matadero. O sea, que nada, chicos, cuídense, sed buenos o no y hasta el próximo programa. Chao. Luz, chicos. Chao. Hasta luego. Oh no, no, please don't.